Duelo por equipos Duelo por equipos Duelo por equipos Duelo por equipos ¡El enemigo va por delante! ¡Vamos, mi cabeza! ¡Lina de contención colocada! ¡Gracias! ¡Vortemos a la base! ¡Chil de crucero esperando! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve en el hijo de mi prima! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Mina de contención colocada Voy cortigo 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 Mina de contención solicita un vuelo de reconocimiento Recibido UAV en posición Ya le recimo lista para despliegue El UAV está sobre la zona Atención, el UAV abandona la zona Llega misil de crucero aliado UAV aliado en posición UAV aliado en posición UAV enemigo encima Coloco una mina UAV dispuesto UAV dispuesto UAV dispuesto Tiene ataque de ataque de ataque de mortero aliado La mina de contención colocada La mina de contención colocada HANTERS, misión cumplida HANTERS, misión cumplida